Bien amigos, vamos con nuestro primer informe. Contamos que el paro organizado por los trabajadores de la empresa Doerran quedó suspendido después de 12 tensas horas, pero esto no significaría una solución, pues los obreros se encontrarían reacios a terminar con sus protestas. Después de 12 horas de tensión que se vivieron en La Oroya, el paro fue suspendido probablemente hasta el sábado a las 10 de la mañana, hora en la que volverán a reunirse todos los trabajadores del complejo metalúrgico. Pero este tipo de escenas y declaraciones de Royberto Guzmán con nuestra colega Balea Barak daban cuenta de una actitud reacia a solucionar la crisis de esta cuestionada empresa. la colega Balea Barak daban cuenta de la de su carrera publicación, paraapsar y la responsabilidad de esta cuestionada empresa Internacional para находirlas la instalación de aguantá nos Estados Unidos y toda estados están operados. La橙ora parece que si mira que estáат栄さん les paga por rompete lo que su obra es típico de la construcción del carpillaje en Las mismas barra del Tecállulas y las empresas de la Asamblea número 3 la institución y seguridad. Las ciudades, la estructuras y las infraestructuras de las ventancias, la radicлю, todas estas corredras pág Pero fue más la cólera e ira de los cientos de pasajeros y transportistas, quienes incluso tomaron de rehenes a tres trabajadores de Doerran, como se da cuenta en este enlace telefónico. Porque nos han pedregado, nos han quitado las llaves de los camiones, porque no es lo que están sufriendo. Porque nosotros tenemos plan historial, señor Santista. ¿Qué era la oficina del Doerran a reclamar a este señor? Están entrando a este poco a poco, señor. Vamos a tener los señores agarrados de aciclación para que tengan llaves. Si no, nunca nos hubiera entregado. Y les da la amenazón que dañé en la noche a quemar los carros. Ahí se encuentran atados a una soa y aquí varios de los combustores se han roto la cabeza con piedras, palos, hay bastantes heridos, los parabrisos también han sido rotos. Por otro lado, según el portal del diario El Comercio, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, aseguró que el dueño de Doerran Perú, Ira Renner, no quiere reactivar las operaciones en el complejo metalúrgico y que sus nuevas exigencias no serán aceptadas por el Estado peruano. A ello se sumó que el congresista Antonio Medina y presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aseguró que falta mayor discusión de los demás congresistas integrantes y de otras personalidades de la región. Esperar la opinión de los sectores, tanto del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, otros sectores vinculados con el tema, con la finalidad de que después de recibir esas opiniones se haga un dictamen mucho más institucional. Eso ha sido el acuerdo y ha quedado para que en las siguientes sesiones se pueda trabajar este tema. De esta manera, aún el posible reinicio de las labores en el complejo metalúrgico no se define a nivel del Congreso, porque el dictamen de la Comisión de Energía y Minas no tiene ningún análisis de los ministerios.